ahora vamos a guardar silencio cuantos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes no, no se ría el reino de Dios es sobrenatural ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito si hay gente hablando, riéndose ya no va a oír, usted tiene que oír de Israel, dice la palabra de Dios los príncipes de Israel fueron los primeros en traer sus tesoros para que el templo se edificara y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros amén el resto del pueblo trajo hasta que dijo ya no den más aleluya voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares hay gente que lo tiene y Dios te ha puesto eso no es tuyo es de Dios y te lo ha puesto para golpear esta noche la cara de mamón si no los tienes aquí toma uno de los sobres tenemos aceite Nevi, tenemos aceite alguien tiene aceite rápido pásame los sobres dame tu sobre hermanitos que trajeron sus primeros tome un sobre también los que trajeron primero los mil dólares ¿dónde están? mis hermanos ven rápido pásame el aceite Padre en el nombre poderoso de Jesús yo tomo este aceite símbolo de tu Espíritu Santo y decreto que tu unción para establecer unción apostólica para establecer columnas financieras sobre esta nación es que tomarán el baluarte de Dios para vencer a mamón para repartir las riquezas del reino venga sobre ellos en el nombre de Jesús ya no sé ahora sí toma el sobre los de 500 se ponen acá y los de mil acá con su cheque pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso ok esto no es nada hay unos que están asustados esto no es nada ¿cuántos se vieron ayer haciendo cheques de 100 mil dólares? ¿los harán? cuando puedas cuando puedas cuando puedas a Nevi o a ¿a quién se le entregan? tú apunta todos tus datos y la organización se encarga vamos a hacer cosas muy poderosas amén mil dólares no es nada llegará el día llegará el día en que usted estará firmando 100 mil dólares le voy a estar llamando a los que quieren dar 10 mil dólares así que no se asuste que mamón le está diciendo ¡asústate! ¡qué horror! ¡tanto dinero! no, en la casa de mi padre hay millones hermano esto es dinero de bolsillo para mi padre el señor le da una palabra a mi esposo le dice ¿cuál es el precio de la libertad financiera? levante sus manos al cielo pasen esos sobres para acá pasenlos de manos en manos esto no sirve para nada mi amor usted necesita ¿quién es esto? Gisela usted necesita poner su dirección su teléfono esto no es íntegro hay que hacerlo con íntegro ¿eh? ah ya puso el cheque no es promesa perdóname ok su permiso y pastora yo voy a recoger la ofrenda ya tú tienes tus veinte ¿cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? hay doscientos valientes doscientos valientes que puedan decir yo voy a apartar veinte dólares lo que prometiste es ayer los doscientos mira los pastores lo que prometió ayer en el nombre de Jesús multiplica eso en ese negocio los veinte los veinte necesito doscientas personas doscientas personas que digan yo tengo veinte yo voy a creerle al señor doscientas personas doscientas doscientas ¿quién está contando? ¿quién está contando? ¿estás contando? doscientas personas con veinte doscientas personas con veinte vamos a hacer pacto como hizo la viuda yo le voy a creer a Dios yo le voy a creer a Dios doscientas personas doscientas personas los de anoche échalo también ahí échalo sí los que hicieron promesas viernes los que hicieron promesas ayer venga haga pacto hermano haga pacto no se vaya haga pacto vaya recoja su cartera recoja su cheque recoja su tarjeta de crédito yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios tengo la tarjeta vete a buscar la tarjeta vete a buscar la tarjeta creerá el Señor doscientas personas estás contando estás contando doscientas personas de a veinte doscientas personas de a veinte doscientas ya sé que hay que hay doscientas vamos doscientas personas con veinte dólares doscientas personas doscientas personas con veinte dólares has chover doscientas personas vamos vamos mira que está a su lado diga yo tengo diez tú tienes diez pero vamos a hacer esos veinte yo voy a creerle a Dios yo quiero ver la iglesia mía crecer yo quiero ver el templo mía crecer vamos mira este hombre si le crea a Dios tanto mira lo que él va a hacer igual todo lo del cheque que voy a recibir que lo que viene es como dos mil doscientos cincuenta dos mil doscientos cincuenta oye va contando va contando cuánto están esperando los taxes cuánto lo están esperando cuánto lo están esperando cuánto lo están esperando lo que están esperando cuánto de ustedes se comprometen con el señor para dar una ofrenda de su cheque cuánto 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 pero con cuánto tiene que decirme con cuánto pasarle y decirme con cuánto yo prometo cuando me lleguen esta semana ochenta dólares ochenta dólares vamos a ver los taxes ochenta dólares yo voy a darle adiós de mis taxes quinientos dólares de los taxes del para el próximo domingo tres cuatrocientos pastor oye estamos contando doscientos personas doscientos personas con veinte dólares doscientas personas todavía falta por dónde vamos por cuánto vamos cien cincuenta necesito cincuenta personas más cincuenta personas más estamos llegando cincuenta personas más de doscientos dólares oye el pueblo está haciendo pacto le está creyendo al señor en esta hora le está creyendo usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio sobre su noviazgo sobre su finanza ¿quién dice yo 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 doscientas personas doscientas personas con veinte dólares doscientas personas con veinte dólares cuánto ciento setenta ciento setenta setenta me faltan treinta personas más con veinte dólares está lloviendo aquí iglesia vamos a orar vamos a orar no se alejen no se alejen vamos a orar siete dos faltan dieciocho faltan dieciocho ahí están los veinte faltan diecisiete diecisiete este ahora le pide a muchos veinte no te preocupes faltan dieciséis va a hacer pacto para que su esposa regrese con él que lindo es el señor restauración de matrimonio tarjeta de crédito dieciséis estás contando estás contando estamos llegando iglesia ese aplauso ese aplauso haz chover vamos coro vamos coro abre las puertas cuánto vamos cuánto vamos falta en doce te hace falta agua la matemática vamos coro las puertas Gracias.